O sea, hola amigos de Instagram Ay, perdón, es que tengo que hacer esto en vivo porque me tengo que quejar con ustedes Miren, está pasando una situación que en verdad, en verdad no puedo, no puedo con ella Es que vean, o sea, yo le pedí a ese escritor Sucho de Quinta que me ayudara Pero vean, o sea, vean en qué lugar me vino a dejar, o sea, me vino a dejar en un lugar horrible Vean, o sea, yo le pedí que me dejara de mínimo en Cuernavaca en un lugar con alberca Y me puso una pileta todo horrible, no puedo, es que en verdad no puedo con esto Estoy sufriendo demasiado, hay demasiadas cosas, ay no, 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 por favor, por favor Que alguien venga a salvarme, o sea, que alguien venga a ayudarme, por favor O sea, en verdad, esto, esto, esto está saliéndose demasiado de control No sé qué voy a hacer, ay por favor, ayúdenme, ¿sí? Ayúdenme, o sea, en verdad, ojalá que ese autor Sucho que dijo que me iba a regresar a mi historia Que me conteste, ahorita le voy a hacer una llamada, o sea, ¿por qué? Porque me tiene que contestar, a ver, espérense tantito ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué me despierta a estas horas? ¿Quién te despierta? O sea, soy yo, ¿y cómo que a estas horas? Es la una de la tarde, ¿qué te crees, menso? Que, que, yo, yo no sé ni cómo te contesté Ni siquiera sé cómo contestar en estas madres A mí ni me vengas con eso Ay, pero bueno, a ver Tengo que hablar contigo, autorcito Tú dijiste que me ibas a hacer la estrella de todos los capítulos de Teatro Salva Vidas Y no veo nada claro No, 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 ni a sana distancia Sí, 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 sana distancia de lo que quieras Pero aún así, me prometiste algo y me lo tienes que cumplir ¿Ve en qué lugar me viniste a dejar? Es dinero falso Además, hay que ser equitativos con todos Ay, no, 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 no era dinero falso Sí, sí, son órdenes de los de arriba Ay, bueno, bueno, sí Pero fue el mismo que me dio la pordesera que tú escribiste No, 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 no me quieras ver la cara, ¿eh? Y mucho menos al público Ellos quieren ver a todos en los diferentes capítulos No, 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 tú dijiste que yo iba a ser el protagonista de la estrella, de la obra No puedes hacerme esto Sí, sí, la verdad es que esa ni yo me la creo Pero ya dime ¿Para qué carajos me despertaste? A ver, entiéndeme ¿Me dejaste solo en este lugar tan horrible? ¿Completamente solo? Pero si no estás solo No, no estás solo, mijo ¿Cómo? O sea, llevo aquí una semana y no he visto absolutamente a nadie Fíjate bien Fíjate bien No, no, no hay nadie Ya ven, niños, les dije que la casa era más grande Ay, no Con la loca de los títeres, no ¡Ay, no! ¡El niño fresa ese! Ay, mira, 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 ni quien quiere estar con ustedes, ¿eh? Yo preferiría estar al menos con la pordocera Digo, eres más rica que yo, ¿verdad? Pero, pero me enamoré Y en verdad, en verdad quisiera estar con ella Ven, no están solos Así que yo ya cumplí lo que me pediste Adiós No, 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 por favor Llévame contigo Ya ven, niños, les dije que este lado de la casa era mucho más grande Aquí sí cabemos los tres y ustedes insistiendo en quedarse a dormir en la casa del perro Ay, no, 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 no Con la loca de los títeres, no, no seas así Preferiría estar mil veces solo Ándale, por favor, no seas así Ay, no, con el niño fresita, no Ay, qué horror Ay, mira, cállate, que preferiría estar mil veces solo que cualquiera de ustedes, ¿eh? Oye, era el niño ese que te estaba dando de esos polvos mágicos para verte Bueno, para que nos pudieras ver, ¿verdad? Pero ya ves, no lo necesitas Sí, tienen razón, niños, no lo necesitamos Ay, no, espérate, espérate Estos polvos realmente funcionarán ¿Por qué crees que estás hablando con ellos, eh? Y es más, ni me los pagaste Pero, nosotros no te queríamos pagar nada Además, ahora que sabemos que la casa es mucho más grande Ahora tú serás nuestro sirgente Ay, ay, no, 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 ahora resulta que tres contra uno No, a ver, niños, niños Así no se vale Claro que sí Porque si no voy a hacer que dragón te queme Ay, por favor Ay, por favor Ese juguetito que me va a hacer Bueno, bueno, está bien Mejor vamos a llevárnosla tranquilos, ¿no? Vamos a vivir y convivir los tres felices Y nos la vamos a pasar muy bien aquí Ay, chicos, como que se les antoja que haga Este que ahora va a ser nuestro sirviente O sea, yo no voy a ser Su sirviente, ¿no? ¿Cómo creen? ¿Te imaginas? Yo tengo un poco de hambre Uy, yo también ¿Deberían hacernos de comer? Ay, comer, por favor Si yo ni siquiera sé preparar una sopa Ya parece que les voy a estar haciendo algo de comer Además, no podemos hacer gran cosa Hay muy pocas provisiones Y, pues, pues Tenemos que durar toda la cuarentena aquí encerrados ustedes Bueno, entonces no comes tú Pero vas a hacerte comer No, pero es que entiendes Yo nunca he preparado nada en mi vida O sea, no sé ni cómo abrir una lata de atún Entonces, nosotros te vamos a tomar aquí Si no haces de comer Así es Un poco de canibalismo, ¿no? Bueno, bueno, bueno Miren, creo que podemos llegar a un arreglo Déjenme ver qué puedo hacer por ustedes Ay, además limpia la casa Está un poco sucia Así que ahora te toca limpiarla Ay, no Y hacer de comer No Muy bien, chicos Nosotros vamos a seguir explorando ¿Les parece? Sí Ay, no ¿Qué voy a hacer? O sea No entiendo En verdad ¿Cómo voy a hacer todo esto? Si jamás en mi vida He abierto una lata Siempre he tenido mis Chicas que me ayudan Y tuve que pagarles Y me quedé sin dinero Ya sé Ya sé Ya sé Porque no se me había ocurrido antes Le voy a hablar al asistente Rodríguez Para que me ayude Sí Sí, sí, sí Claro ¿Quién está ahí? ¿Qué pasó? A ver Niño Estoy buscando a Rodríguez ¿Por qué me contestaste? No sé Yo solo estoy esperando aquí A que me den un personaje Ay, ay Niño Pues quédate esperando, ¿eh? Y quédate mejor Bien sentadito Sí, la verdad No creo que me llames Oye Pero Te pareces mucho a Rodríguez, ¿eh? Tienes los mismos ojos hipócritas Y lamebotas que él Gracias Ay, bueno Olvídalo A ver A lo mejor Tú me puedes ayudar Felicitas Necesito Que alguien me ayude A aprender a cocinar Y hacer la limpieza ¿En serio? ¿Para qué alguien Como tú quiere saber eso? Porque bueno Ya sabes Esto de la cuarentena Me tiene aburridísimo Y necesito hacer Otras cosas ¿En serio? Por supuesto que no Jamás me poned a hacer eso Por mi propio gusto Pero no me queda de otra Si no lo hago Un dragón me va a quemar ¿Un dragón? No Es... Mira, está fuerte Lo que te estás tomando No puedo tomar nada ¿No ves que ya Cortaron el suministro del alcohol? Bueno, bueno Lo que te estás metiendo Está bien Mi tira no me quiso dar nada Para este encierro Ok, ok No es por drogas entonces Déjame ver si entendí Tienes que aprender A cocinar y a lavar Porque si no Un dragón Va a quemar toda la casa Sí, sí, sí Así es No, sí, sí Muy, muy normal Muy normal A ver, o sea ¿Me vas a ayudar o no? ¿Me queda de otra? No Si no lo haces Voy a mandar el dragón A que te queme aquí Por las buenas, ya Gracias, no te preocupes En cuanto acabe este encierro Me aseguraré De que tengas un buen puesto En el gran periódico De circulación nacional versus A ver Dime ¿Por dónde empezamos? Chicos Vengan aquí Tienes razón Sí Esta casa es muy grande Cabemos muy bien Los tres aquí Si antes de discutir ¿Quién se va a comer aquí? Si yo ya tengo un poco de hambre ¿Y si Fresa Ya habrá terminado la comida? Yo no lo sé ¿Ustedes qué piensan, niños? Así te quería encontrar Princesa No todo puede ser felicidad Barbie Princesa Barbie Melania Barbie Dragón Van a ver Cómo por fin Me voy a poder Vengar de la última vez Que me derrotaron Pues no va a ser Nada fácil Sí Yo traigo refuerzos Para mí Y esta vez No vas a escapar Pues yo también Traigo refuerzos Chicas Aquí estoy Y yo también Teo Sí ¿Sí? Sí A ellos Sí ¡Sí! 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 Gracias por ver el video.